Iniciamos nuestra cobertura de lo que sucede en esta 43 asamblea de la Organización de los Estados Americanos. Una polémica se ha desatado en torno a las convenciones contra el racismo, discriminación e intolerancia entre sectores conservadores y los que desean los cambios legislativos. Ayer Guatemala anunció que firmaría dos convenciones internacionales en contra del racismo, la discriminación y todas las formas de intolerancia. Seguido de eso, organizaciones sociales se pronunciaron en contra por considerar que estos pactos estarían dando privilegios a las personas de la diversidad sexual y a quienes se dedican a la prostitución y esto vulneraría sus derechos debido a que según ellos ya no podrían expresarse en contra de algunas prácticas que ellos consideran ofensivos de estos sectores. Aquí no se está fomentando el respeto, lo que se está fomentando es privilegiar a ciertos ciudadanos y a ciertas minorías que no representan a toda la población guatemalteca. Ya la iglesia no se puede pronunciar contra prácticas homosexuales porque sería intolerancia, una forma con esta intolerancia y esto genera problemas porque la sociedad civil, los medios, la prensa, los medios de comunicación ya no pueden compartir abiertamente lo que piensan y lo que cree la sociedad guatemalteca. Y se le estaría dando como un derecho VIP a ciertos grupos. Yo no estoy diciendo que no son dignos de derechos, lo que estoy diciendo es que somos todos dignos de derechos iguales. Nosotros solo estamos en defensa de, en favor de valores que siempre han existido y que queremos proteger. Sin embargo las personas de la diversidad sexual dicen que no se trata de derechos privilegiados sino únicamente de hacer prevalecer los derechos humanos. En primera instancia no creo que sean derechos privilegiados, básicamente son derechos humanos. Lamentablemente por desconocimiento muchas veces y en otras veces en cambio por seguir con una norma heterosexista pues se trata de seguir haciendo, impidiendo que esa equidad de derechos sexuales sea reconocida. Lo importante es que haya la ley equitativa de igual manera tanto para las familias heterosexuales como familias homosexuales. De ahí a una persona heterosexual no le perjudica ni le beneficia que exista una ley de esta naturaleza. Es el tradicionalismo. No somos enfermos ni enfermas, simplemente tenemos una identidad de género que es por último, cuando aún así no necesariamente lo es, es nuestra decisión, la decisión individual de cada ser humano. Esto es un tema de que falta tolerancia, así es, pero vamos más allá. Ojalá algún día cambiemos la palabra tolerancia por respeto. A última hora Guatemala anunció que no firmaría estas convenciones, mucho menos lo haría el presidente tal como lo habían anunciado, sino que esta firma se pospondrá para finales de junio en Estados Unidos. Por una Guatemala en paz, Gladys Ramírez y Bayron Secaida.